Francisco Pico Vega de Baja California y Rafael Moreno Valle de Puebla. Estos puntos de acuerdo que durante varias sesiones del Senado anteriormente y que corresponden al periodo ordinario de sesiones anterior, bueno, pues se han turnado ya a estas comisiones respectivas a propuesta del PRI para que se revisen las cuentas públicas al menos de 2013 y 2014, donde la Auditoría Superior de la Federación pues ya ha detectado anomalías por varios millones de pesos. Lo que hace el Senado pues es turnarlo a comisiones para que ellos elaboren un dictamen y el punto de acuerdo pues lo que solicita es que se haga un exhorto a que la Auditoría Superior de la Federación en su caso dé cuenta de estos actos de corrupción, incluso si hay demandas penales que estar en el pendiente y seguramente entrando al próximo periodo ordinario de sesiones en febrero, el Senado pues va a revisar en estas comisiones y se sube al pleno y los exhortos llegan a las respectivas instancias que tienen que revisar estas cuentas públicas. Es mi reporte. Muchas gracias Francisco Montaño por tu reporte esta tarde en este momento aquí en el Punto Crítico. Muy buenas tardes, felices fiestas. Aquí estamos en contacto. Bueno pues es el reporte desde el Senado de la República, ahora en Cámara de Diputados. Se divide, se dividen las opiniones en San Lázaro debido a la petición del...